Un saludo muy especial, hoy todos los marselleses hacen un reconocimiento y agradecimiento a dos instituciones que definitivamente han sido unos aliados importantes para la educación y la formación educativa en nuestro municipio, el SENA, la Universidad Tecnológica Pereira, a ellos un agradecimiento inmenso por todo el aporte que les ha dado y que además hemos dinamizado muchos procesos desde los diferentes sectores del municipio, como el agropecuario, el educativo, el sector salud, absolutamente todos los sectores donde nos han ayudado mucho. El SENA es un valor importantísimo a todo el trabajo que ha realizado en el municipio de Marsella, ha dinamizado procesos fundamentales en las instituciones educativas con nuestros campesinos y hoy en el marco de los 150 años queremos hacer ese reconocimiento al doctor Luis Enrique Arango, a la doctora Rosalba por toda la atención que ha tenido con la Administración Municipal. La Universidad recibe con alegría y con emoción este reconocimiento que nos otorga la Alcaldía de Marsella porque verifica que los esfuerzos que se hacen desde la Universidad por conectarnos con la sociedad por aportar a la transformación social de alguna manera son visibles y recibidos con agrado por las localidades. Entonces, se constituye un aliciente para continuar esta ruta de relación con la sociedad que la Universidad ha resuelto tomar desde la Vicerrectoría de responsabilidad social. Para cualquier universidad, en cualquier latitud geográfica, el reconocimiento de la sociedad se vuelve un alimento fundamental, estratégico, clave. Las universidades se deben a la sociedad. Su razón de ser está en el servicio que le den a la sociedad, no en otra cosa. Gracias. 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 Gracias.